Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, insistir sobre dos proyectos que no fueron aprobados en esta sesión, pero que nos parece que son muy importantes que se conozca y que vamos a insistir en su discusión. En primer lugar, ayer en el Congreso Nacional se avanzó con media sanción en una medida que es de extrema gravedad para la comunidad educativa, para los trabajadores de la educación, los docentes, que fue recibida la noticia del avance de ese debate en el Congreso por un paro importante en muchos distritos en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que los gremios provinciales docentes no estaban convocando, seccionales locales, agrupaciones opositoras impulsaron el paro y Cetera, algunos gremios docentes convocaron a movilizar al Congreso donde en una postal que estamos acostumbrados a ver todos los días fueron recibidos con una represión policial. Y me refiero a la llamada esencialidad educativa, que es una estafa, no es ninguna esencialidad. Lo que votó ayer el Congreso es tratar de prohibir el derecho a huelga en los gremios de la educación. Declarar esencial la educación sería otra cosa, sería darle el presupuesto que necesita, sería darle a los docentes de los distintos niveles el salario necesario, sería garantizar condiciones que tampoco están garantizadas acá en la provincia de Buenos Aires, como en muchos lugares que se pierden la mayor cantidad de los días de clase porque no hay condiciones para cursar en verano, no hay condiciones para cursar en invierno, no están las estufas, no están los ventiladores, están rotas las ventanas, se caen los techos, aparecen las ratas. Esas son las condiciones de la cursada en muchísimas de nuestras escuelas y colegios, a pesar de lo cual se llenó de diputados de distintos bloques patronales queriendo responsabilizar a los trabajadores de la educación, de las dificultades del sistema de educación pública. Una estafa. En la provincia donde Sandra y Rubén murieron por la falta de mantenimiento en la escuela pública, decimos, declarar esencial la educación es dar el presupuesto necesario, es resolver los problemas de infraestructura y es que dejen de perder los salarios docentes contra la inflación. Rechazamos este planteo de esencialidad y acompañamos todos los movimientos de la comunidad educativa que se oponen a cercenar el derecho de huelga, que es una de las formas de protesta de los que han defendido sistemáticamente la educación pública contra gobiernos de todos los signos políticos. En segundo lugar, ha quedado pendiente, sabemos que no gustan al oficialismo provincial los pedidos de informe, no gustan las interpelaciones, no los acompañan, pero la Comisión Provincial por la Memoria, que es un organismo muy importante, muchas veces el propio oficialismo lo ha citado a la Comisión de Derechos Humanos, a distintas instituciones acá de la legislatura opinar, le ha sacado un informe que es contundente porque reúne material sobre casos que en nuestro caso hemos acompañado reiteradamente, por ejemplo, el caso de Diana Abregú de 2022 que apareció supuestamente suicidada en la comisaría de La Prida, tuvimos el caso este año que mencioné de Sofía Martínez, asesinada en la comisaría de Derqui, tuvimos en su momento el caso de Gabriel Blanco en la comisaría de Isidro Casanova, que tomó la PDH de La Matanza y hemos acompañado ese reclamo, pero la Comisión Provincial por la Memoria ha reunido el material y al menos una vez por mes y a veces más aparece muerto con causas dudosas un detenido en una comisaría bonaerense. Ya con esta velocidad es evidente que estamos frente a un modus operandi de encubrir las víctimas de los malos tratos, de las golpizas, de las torturas en manos de la policía de nuestra provincia. 88 ahorcados entre el 2012 y el 2024 y 74 muertos por causas desconocidas. Muchos de estos hechos suceden en comisarías que han sido denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que han sido clausuradas judicialmente. Este año, en el mes de abril, había 660 detenidos en casi 100 comisarías que están en estas condiciones. Y es sistemático cómo se da esto. Sin testigos, un solo detenido, en general en comisarías que no están habilitadas para hacer detenciones. ¿Y qué es lo que nos preocupa de todo esto? ¿Qué es el agravante? La defensa de parte del Ministerio de Seguridad en caratular estos hechos como si fueran muertes accidentales. Entonces, como lo planteamos en el caso de Sofía Martínez, se colocan a los equipos legales de la provincia que paga el conjunto de la población a encubrir crímenes de parte de funcionarios públicos. Vamos a estar presentando en este mes y vamos a hacer una audiencia invitando, en mi caso como presidente de la Comisión de Violencia Institucional, un proyecto de ley que prohíba que se use los recursos de la provincia de Buenos Aires para defender delitos graves como fue este año la defensa de los asesinos de Sofía Martínez. Yendo ya a cerrar, la situación es muy grave en la provincia. Hemos tenido muchos hechos de la pelea mediática, de la pelea judicial, de la pelea con los servicios de espionaje que se tiran los grandes bloques dominantes, los grandes bloques de poder de este país. Y sin embargo, la realidad es la que, por más que se trate de ocultar, la vemos todos los días en las calles de la provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano. Esta semana salieron datos del Observatorio del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, no sé si los vieron, 62% de la población del conurbano pobre, 76,6% de los niños y adolescentes del conurbano pobre, y más del 25% indigente, más del 36% de los menores de edad indigentes en el conurbano. Esto habla del fracaso de todo un régimen político y económico. Y evidentemente, el gobernador Kicillof, que aparte sigue gobiernos anteriores de la misma fuerza política, es parte, y no ha, frente al ajuste del gobierno nacional, avanzado en ninguna política que lo diferencie, está aplicando este ajuste y repartiendo la pobreza, pero tampoco entiendo acá el diputado Vera Chávez que cita datos estos o similares y dice, viva la libertad, carajo, que la gente está feliz porque lo gobiernan los justos. No, no. Este desastre social y económico es el que está presidiendo el gobierno de Javier Milei. La provincia de Buenos Aires es uno de los territorios del país donde está avanzando a este ritmo acelerado la pobreza y la indigencia. Este dato del millón de niños en todo el país que se van a dormir sin cenar, no se lo puede adjudicar a otro el presidente Milei. Él está gobernando y está al frente de este proceso de destrucción de los salarios que ha sido consciente, que vinieron a decir que querían que la gente tuviera que sacar los dólares debajo de los colchones. O sea que estamos en un proceso consciente de destrucción del salario de los trabajadores. Y dijeron que echando del Estado iban a venir los puestos de trabajo privados y es al revés. Están también esta semana los datos. Donde más puestos de trabajo perdimos es en la construcción, en la industria, en el comercio privado. También hubo una cantidad enorme de despidos en el Estado, pero es relativamente la proporción menor. La recesión tremenda que están generando, que se proyecta que se van a perder tres puntos del PBI este año, particularmente está golpeando en los puestos de trabajo privado. Las suspensiones en la industria ya han llegado al nivel del pico de la pandemia. Pero no hay COVID. Lo que tenemos es un gobierno de un brutal ajuste en función del pago de la deuda externa y de negocios para muy pocos, pero que están proponiendo condiciones de un desastre económico para la población. Desde el Partido Obrero, desde el conjunto de la Fuerza de Frente de Izquierda, rechazamos el aumento de represión que trata de meter miedo para hacer pasar este ataque contra la población. Los trabajadores somos mayoría, estamos afectados todos por esta situación, tenemos que preparar la huelga general, tenemos que preparar la lucha. Fuimos miles también el día de San Cayetano, convocó la CGT, convocaron organizaciones sociales, pero con una marcha un rato no alcanza, necesitamos un plan de lucha que derrote esta ofensiva contra derechos históricos que se está llevando adelante y que si no vamos a tardar décadas en volver a conquistar las condiciones de vida que la lucha obrera de muchos años ha conquistado en este país. Muchas gracias. Diputado, tiene la palabra la diputada Cano Kelly. Bueno,